Muy buenas, héroes y heroínas, estamos en un nuevo vídeo de Overwatch, estamos en un pequeño vídeo de noticias bastante suculento y es que Jeff Kaplan ha hablado en los foros y ha comentado algo muy extenso, la verdad, y muy interesante, hablando sobre todo sobre el Role Queue y el 2-2-2. Y es que ya desde que se implementó el Role Queue y por tanto el 2-2-2, aunque la mayoría de opiniones de la comunidad han sido bastante positivas, era lo que necesitábamos, sí que ha habido bastantes quejas, sobre todo por parte de los tiempos de espera de las colas que se tienen que comer continuamente los DPS. Jeff Kaplan ha comentado que para intentar solucionar el problema de los tiempos de espera, cambiaron el sistema de 2-2-2 por 1-3-2, es decir, un tanque, 3 DPS y 2 healers. Al principio estaban bastante reacios a probar este sistema porque ya habían probado antes de implantar el 2-2-2 una composición que fuese un tanque, un apoyo y 4 DPS. Experimento que no salió demasiado bien por el problema de que al ser solo un support era el focus principal en la partida y era muy agobiante. En el momento en el que ese único support moría, todo el resto del equipo caía como un castillo de naipes. Así que se mostraban bastante reacios a probar el llamado por ellos mismos 3-2-1, suena incluso ya meme. Pero al final lo hicieron internamente y durante los últimos dos meses cambiaron su propio sistema de juego para que en sus propias partidas, las partidas del equipo de Overwatch, siempre fuesen 3-2-1. Decidieron asumir ese tipo de composición durante dos meses porque sentían que era lo más fácil y natural para que todos simplemente intentasen adaptarse y aprobar o descartar ese sistema. Obligando al equipo a probarlo y vivir con ello durante tanto tiempo, les desafiaba a tratar de resolver algunos de los problemas que surgieron con este sistema de 3-2-1. Por la parte de los tanques, simplemente por cómo están concebidos muchos tanques ya tenían un problema. Al llevar en este nuevo meta, digamos, nuevo sistema, solo un tanque, el problema principal surgía con los off-tanks. Y es que como todos sabemos en la jerga de Overwatch, un off-tank es como un tanque pero que a la vez no es como un tanque. No puedes comparar un Roadhog con un Reinhardt, por ejemplo. Y precisamente hablando de Roadhog, en un intento de equilibrarlo en este sistema han llegado incluso a moverlo al rol de DPS. Cambiaron su vida por 400 puntos de vida su inhalador sin tener reducción de daño y tuvieron muchos cambios de daño a su arma. Pero no os preocupéis porque esto no es algo que si realmente fuesen a implementar no cambiarían los off-tanks al rol de DPS. Básicamente, comentaba Jeff Kaplan, lo que es algo obvio para todos nosotros, es que no hacen falta tanques. Y sería un gran error convertir un personaje tanque en un personaje DPS. Pero sí tal vez han considerado lo contrario de hacer a los tanques tanques todos, incluyendo los off-tanks, como podría ser Roadhog. Y hablando sobre los jugadores tanques, tenían dos tipos de opiniones diferentes. La primera, muchos jugadores tanques sentían que tenían una presión bastante alta al ser el único tanque de la partida. Y a jugar cierto tipo de tanques, porque si bien es cierto que como un Reinhardt, puedes aprovechar bien ese papel de un único tanque. Si quieres jugar otro tanque, como ya hemos mencionado, Roadhog o incluso Hammond, lo estás haciendo bien. Estás obligando a tu equipo a seguirte. O estás tirando la partida por querer jugar, no jugar un Mind Tank. Así que mientras otros jugadores sentían muchísima presión por eso de ser el único tanque, otros se divertían bastante sintiendo el poder de carrear al equipo a sus espaldas. Por parte de los sanadores, un poco más de lo mismo. Había sanadores que se sentían cómodos con solo tener un tanque que curar y poder preocuparse por el resto del equipo en lugar de tener todo el rato que estás pendiente de dos tanques. Y había otros que se sentían mal porque se culpaban cuando ese tanque solitario moría. Y la experiencia de los DPS ha sido en general positiva. Ya sin hablar de tiempo de las colas, los DPS jugaban mucho más tranquilos. Al ser tres DPS no tenían esa presión de ser solo dos DPS y tener que realizar su trabajo sí o sí. Veían composiciones como por ejemplo dos francotiradores y además un flanque, que abrió muchas nuevas posibilidades. En general, y es una cosa que ha llamado mucho la atención al propio Jeff Kaplan, es que el resultado de estas pruebas de composición de 3-2-1, lo que ha dado la sensación al equipo es que parecía mucho más el Overwatch de siempre. El Overwatch de hace tres años, cuando era mucho más FPS y no tanta reducción, tanta barrera por el medio, tanta cosa como hay actualmente en el juego. Y por el lado negativo, había gente en el equipo que consideraba que el incluir un 3-2-1 o cambiar el sistema a 3-2-1 le quitaba muchísimo peso al team play. Jeff Kaplan en esto ha hecho una pequeña reflexión en la que nos contaba que en los años 2013-2014, cuando Overwatch estaba en pleno desarrollo, cada decisión que tomaban por parte del equipo estaba muy muy centrada en el team play, querían reunir a los jugadores a toda costa. Y que ahora en 2020 con este extraño experimento, siente cierta satisfacción de desviarse un poco del team play y obtener buenos resultados. En conclusión, dice que ha sido un experimento realmente interesante y divertido y que no está seguro de que sea lo correcto para el juego, que resuelve muchos problemas pero que también presenta muchos otros, como el tema de los diseños de los tanques y demás. Y también, ojo a esto, puede que exista alguna manera de llevar este experimento a la comunidad, ya sea a través del PTR o del Live. Sin embargo, no quieren asustar a nadie porque por lo general cuando las cosas llegan al PTR tienen la intención de que salgan y esto se quedaría más bien en un experimento. Esto ha sido básicamente un resumen de todo lo que ha dicho Jeff Kaplan, que es bastante, os animo a que lo leáis entero porque es bastante interesante. Dejaré el link en el comentario fijado. Y básicamente, creo que ha sido una forma de decir no, no estamos de brazos cruzados, estamos al tanto del problema con los tiempos de espera y estamos intentando solucionarlo de alguna forma. Puede que finalmente el 3-2-1 llegue al PTR, puede que lo conciban de verdad como una forma de arreglar los tiempos de espera o puede que simplemente se haya quedado en un experimento para descartar y seguir buscando una forma de arreglarlo. Así que, a vosotros, ¿qué os parece? A mí me ha parecido la mar de interesante y aunque no fuese un sistema completamente fijo, no me importaría probarlo para ver qué tal. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Creéis que sería buena idea? ¿Creéis que sería mala idea? ¿Tenéis otras ideas? Como siempre podéis dejarlas en los comentarios o si incluso queréis dejarlas en los foros, dejarlas, que ayudan muchísimo al equipo de Overwatch. Así que, yo me despido ya. No sin antes darle las gracias a mis Patrons. Muchísimas gracias a Roger, a Martí, a Polina, a Ricardo, a Sanjin, a Simplicio, a Desco y a Rivertor. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Y nos vemos esta noche en directo a las 9 y cuarto hora española. Dale like si te ha gustado, suscríbete si te ha gustado más, compártelo, que no se te olvide. Y hasta otra. ¡Suscríbete si te ha gustado más!